Muy buenas a todos, seguimos aquí con uno de estos nuggets preferidos en The Universe ¿Y este qué le pasa? Ya empezamos pronto ya ¿Qué pasa colega? Cura a un nugget Mi amigo Kofesu nunca tuvo una cara particularmente bonita Qué manera de faltarle, ¿no? Pero últimamente parece un poco peor Nunca había visto ese tono verde en mi vida Bueno, el caso es que curemos a su amigo Kofesu Vale, Kofesu, ok Tranquilo, iremos a por Kofesu ¿Dónde está el de... ¿Aquí? ¿Dónde está tu colega, Kofesu? Tú no eres Kofesu Ah, este es Kofesu ¡Kofesu! Date por curada con un toque mágico Ahí estamos, cura a un nugget Bonísima Mira, 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 mira Cura a un nugget, listo Callejón rústico, qué bonito Vale, pues ya está, ya hemos curado Mira, 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 mira Que tiene un aura de que le hemos curado Oh, qué bonito, ¿no? Te va con el aura ahí a tope Muy bien, muy bien Bueno, pues Estábamos en pleno invierno Por lo que veo y recuerdo Sí, 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 sí Vale, y tenemos ya cositas con el almacén Tenemos cositas por allí, cositas por allá Ok, vamos a seguir rehaciendo todo esto Eh... Te pillo a ti Vale Ahí vamos Quiero que tengan un almacenillo Cuidado porque luego hacemos remolinos Ahí estamos Eso es Venga, me llevo esto El último va ¿Va con el último? 13 de 21 ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? No me engañes 13 de 21, ya A ver ¿Me coges el arbolillo? ¿Te la agarras? ¿Coge el arbolillo de aquí? No bajas y ya está allí, hombre La Coge la... ¿Pero será posible el árbol que me trolea? ¿El árbol que no podía ser cogido por un dios? Lobos entrando Espera ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lobos entrando por dónde? Que no tengo cazadores todavía que defiendan Que nos hacen una escabechina ¿Dónde están los lobos? Escucha Me los cargo a todos, eh ¿Por dónde se acercan los lobos? No lo veo ¿Lo vi vosotros? A ver Vendrán desde las montañas, ¿no? Ojo Ojo, ojo Ojo, viene el lobo ¿O de dónde ibas, colega? Mira, ¿tú qué venías? ¿A comerte a mis nuggets? Pues Ahora ¿Le sacrificamos? Venga, toma Que tengas trabajo Ahí no me deja Bueno, pues ¡Eh! ¿Qué de...? ¡Uh! Si ya tenemos un almacén aquí Toma Comida del tirón ¿A un lobo más quiere venir a por mí? ¿Eh? Que alguien Vengan a por mi Es que Con el pechito os reviento Vale, pues ya está Ya hemos parado al lobo solitario Que venía a Todo loco, ¿no? Porque venía todo loco Vale, si de repente No empezara a decir ¡Tuna que te ha muerto! ¡Tuna que te ha muerto! ¡Tuna que te ha muerto! Pues significa que Que lo hemos hecho bien Y le hemos curado a tiempo Vale, tenemos por aquí Cositas nuevas Eh... Hacemos un pequeño repasito Por aquí Seguridad Un hospital ¿Un hospital? Marchando a un hospital Vale, el hospital Ya he puesto uno ahí ¿Y no he puesto otro? ¿No puse otro al final? Es que hay que poner otro hospital Hacerme caso Hay que poner otro hospital ¿Y por qué ahí pone Que está broken? Broken Broken Ahí no está broken Ahí está broken Pues lo ponemos por este lado No lo vamos a poner Medio chunguis, ¿no? Medio chunguis lereles Ah, y tenemos que hacer Ya puse un montón de fuentes ¿Verdad? Si no recuerdo mal Bombas de agua Depósitos Vale Cuestión Los nuggets lo utilizan Para beber Y si van generando Casas alrededor También habrá que hacer Por aquí Y cuando... Es que hay que hacer Muchas de estas, ¿eh? Esto parece una tontería Pero hay que hacer Un montón de estas Vamos a poner aquí Uno en la esquinita Uno ahí Y otro por ahí Para un futuro ¿Vale? Eso es a previsión ya De futuro De lo que vendrá Y vendrá Y vendrá Y en algún lado sacarán Vale Comida creo que tenemos Bastante 44 Al menos de momento ¿Cómo tenemos esto? Esto... Esto vamos bien Mira, corazón roto Ha saltado misiones aquí, ¿eh? El nugget muerto Corazón roto O que aún no han saltado ¿No han muerto Ningún nugget todavía? ¿Son longevos? No me lo puedo creer Y el cementerio Lo estamos construyendo Lo quiero recordar Sí, 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 sí Esto va en viento en popa Toda vela A ver Cuestiones que... Que tengamos por aquí Que no haya construido Los parques Los parques de momento No nos interesan Vale ¿Qué más tenemos por aquí? En plan defensivo La torre meteorológica Ya la tenemos Vale Pues torre meteorológica Hay que poner una Hay que poner una ahí Y eso necesita Agua, ¿no? Pone ahí necesita agua Bueno, pues ya Ya lloverá No preocuparse Mira, un árbol verde Increíble Y de momento esto Tal que hace Perfectísimo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? La torre meteorológica Ya ponemos una Ya tenemos un par de hospitales Cosa que está bastante bien Para un futuro Que no se nos quede La cosa pequeña Tenemos ya un par de almacenes Tenemos muellos de pesca Tenemos comedores ¿Cuántos? Uno Pocos Uno son Pocos Vamos a poner Más Aquí que hay Que me pone Algo de fruta Y tal, ¿no? No preocuparse Es que ¿Qué es esto? Esos son cosas De ellos Pero que Que no sirven para Son cosas de ellos Que no sirven para Fuera de aquí No me deja No me deja No me deja Pues lo ponemos aquí Aunque esto es zona de Montaña No me interesa Porque ahí en el futuro Pondremos minas Bueno, pues una por aquí Venga, va Una por aquí Y vamos a poner otro Por este cruce Tal cual Ahí Vale, vamos a comprobar Así que refuerza por aquí A ver Hospital Por cierto El archivo ¿Lo hemos hecho? O eso ya lo quitaron Del todo No lo sé El hospital ¿Y esto qué es? ¿Qué significa Este circulito? A ver Sí Lo tienen todos ya No lo sé Hay que investigarlo Eh Circulito Circulito Eh Mostrar solo nada Con el rasgo de personalidad Seleccionado Ah, rasgo de personalidad No, 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 no No, 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 no Bueno Voy a dejar de enredar ¿Vale? Porque soy mucho de enredar Y Y Olvidate 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 Por nombre no, por ocupación Fuera ahí Trabajador Vale Te voy a elegir A ti Te ha tocado Ya está Ahora A dar de comer Muy rico Voy a todo verde Y como mola ahora, eh Y poco a poco Todo esto irá cambiando Fijaos ahora Y recordarlo bien Porque esto en un futuro Va a cambiar una cosa que escucha no te haces ni idea que ha pasado oh ha muerto nuestro primer nugget Adai efectivamente y ha muerto con una barrapán por lo que me parece bueno vale pues ya esta ha muerto Adai fue un gran hombre y ahí estuvo bien pero pero ya no vale vente para acá vamos a ponerlos por edad trabajado 39 palo palo que no da ni un palo al agua tu estabas a currar los dos años que te queden de vida no mucho mas bien teniamos hecho esto era el cementerio no si vale en cuanto termine el cementerio va todo fluidisimo voy a pillar rocas madera por ejemplo de aquí porque total para hacerlo de otro lado ahí va bien y ahí ya tengo para poner vale como va esto me puedes indicar como va esto 12 espera vale vamos a ir quitando piedrecitas del camino como el que no quiere la cosa sabes 21 vale perfecto y aquí lo tenemos aquí te ha tocado y me busco nah te hemos todo controlado si no si ingeniero tu con 5 años de vida a trabajar y tu con 7 a reparar las casas las bombas y todo vale voy a enchufar mas bombas de agua porque en un futuro las vamos a necesitar y es tonteria no ir poniendolas contra mas pongo ahora casi mejor escucha y cuando digo mas es que me vengo arriba eh vale con esas poquitas de momento vamos tirando torre meteorológica para tener ya eh lo que viene a ser el conocimiento del clima vale tu por aquí ok perfecto necesito uuuh el cementerio ya me esta pidiendo un sepulturero mira un supulturero de 2 años ae a currar con 2 años de edad pum a currar sepulturero esta criatura va a tener una vida dificil amigos va a enterrar a todo pero en fin mira 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 ahí va ahí va como loco eh tu 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 sabes a quien va a coger no? jajajajajaja eso es venta por el cogelo muy bien perfecto la hemos modificado estupendisimamente de hecho puedo darle en plan a seguir no? había una forma de que era de seguir eh telekinesis tal 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 no habia una forma que era de seguirle o algo de eso uy le he hecho click no tenga haber hecho click bueno da igual ya ha llegado le pone aqui arriba pone la pila funeraria Y... ¡Ojo! ¿Le va a construir la tumba? La incinera No le construye tumba, la incinera Hombre, pues el primero le podías haber construido una tumba, ¿no? Así entre tú y yo Pero nada, aquí le quema y punto ¡Ok! Vale, pues ya está Los nuggets son así Ya está, sin más Ahí tenemos el entierro de Adai Le hemos seguido de principio a fin Venga, y vamos a coger Esto que me gusta ¡Uy! Ya tengo el tornadito, que bueno Le hacemos una visita a los vecinos exiliados No, venga, todavía no, todavía no Con calma, dejaremos con calma Bueno, vamos a ver ¿Cómo vamos con todo esto? Ya tenemos un montón de cosillas por aquí Vale, el ropaje, las atalayas Para poder defendernos Y aquí tenemos cosas que, mira, tengo ya 30 puntos Pues vamos a hacerlo de la cocina primitiva No puedo darle... Ah, no, que es esta la que necesito Pero para eso necesito esto de aquí Vale, hasta que no haga esto de aquí Y... Nasty de plástico Pero me interesa hacerlo Yo creo que sí, ¿no? Ya no tenemos mucha más historia Esto es para que vaya más rápido Esto es para que puedan llevar más cosas Pues quiero que lleven más cosas Su, 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 su Y después la refinería Pero eso será en un futuro Si os fijáis, ahora Eh... no, aquí Ahora, según vamos pasando Para allá o para acá Veis la barra de abajo como va cambiando Y aquí va como la evolución, ¿no? Hasta llegar a la edad de piedra Que, pues bueno Sería aquí la arquitectura Tudor Luego toda esta zona medieval Hasta la edad de... De... Electrónica, ¿no? De la edad electrónica De la edad de electricidad Y luego ya la edad espacial Que aquí, aquí, aquí Tiene que estar la edad espacial Que a ver si la sacan ya Que tengo unas ganas Que no veas Vale Bueno, el líder ahora es Palo Oh, qué bonito Tenían un... Una votación A mí no me han avisado de la votación, ¿eh? ¿Dónde está nuestro icono más céntrico? Oh, qué bonito Espera, que esto no lo había visto Como lo han cambiado Salud Hambre Sed Ah, esos son todos los nagues Que tienen sed Bueno, pues que beban agua, ¿no? Digo yo, si tienen sed Que beban agua El 67 al 100% El 43% Vale, vale Años Bueno, bueno, bueno Que ahora podemos saber Hasta la edad de la población Bueno, 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 bueno Esto es espectacular Esto ha mejorado mucho, ¿eh? Mira, mira Esto sí que me encanta Un mapa así en el que digas Agua Electricidad La era en la que están y tal Durabilidad Perfecto Trabajadores Y son zonas donde están trabajando Bien, bien, bien Me encanta, me encanta esto Servicios De comida Eh, bueno, servicios Servicios será almacenaje, ¿no? Por lo que veo Cabaña de ingeniero A ver Ah, vale Y luego puedes elegir cualquiera de los servicios Vale, vale Comida, granjas, tal Para luego que sea individual Mueyes de pesca Ah, vale Para que se muestren o que no se muestren Ok Vale, comedores Pum, se quitan Oh, se ponen Perfecto Minería, nada Refinería, nada Defensa ¿Qué tenemos de defensa? ¿Esto es defensivo? ¿Lo consideran defensivo? ¿Y esto qué es? ¿Que se considera defensivo? El hospital se considera defensivo Bueno, está bien Entrenamiento, ocio, parques Y legendario Oh, qué bonito Legendario Será lo que construyamos Y luego, pues Área infectadas Lagos tóxicos Y si yo pongo exiliados Ah Bueno, bueno, bueno Y me los localiza Bueno, 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 bueno Tú que me localiza a los exiliados Increíble No, quita, quita Que la vamos a liar ¿Y este menú han cambiado? No Este menú sigue igual Vale Ok Esto es lo que Ah Que es un desplegable Tú Para ver dónde está Ok, ok, ok Claro, es que Espera, espera, espera Que se viene Que se viene Los exiliados Ya están demandando Mira, y me lleva hasta ellos Qué bonito No, yo creo ¿Cuál es su demanda? Los adoradores están mejorando Ah, que me... ¿Cómo? Vale, vale, vale Esto es de la nueva actualización Es decir Ellos han construido su... Eh... ¿Cómo se llama? Su tótem Su cúpula Su... Su altar ¿Vale? Han construido su... ¿Cómo suena el altar? Como mola Han construido su altar En este caso es de la muerte No me acuerdo Había cada uno Significaba una cosa En este caso Bueno, pues Una guadaña Pero, ¿y qué hago con esto? Eh... Los... Eh... Falso... Algo que va a entrar En la atmósfera ¿Un ovni también? Bueno, 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 bueno ¡Ojo! ¡Ojo! Escucha Pero bueno O sea ¿No se tiene otro lado Que estrellarse Que al lado de mi casa? ¿Colega? ¿Ojo? ¡Me dejan todo loco! ¿Qué le estáis haciendo? Estáis construyendo una casa Mercado negro ¡Ojo! ¡Mercado negro! Es verdad Que ahora se podía comerciar con ellos Se me había olvidado ¡Ja, ja, ja! Y así es como construyen el mercado negro ¡Qué grandes! Dice Germán 86 Rull Los adoradores están enojados Están planeando un ataque Podrían estar en contra De otro asentamiento O sea que nos Están planeando un ataque Y tengo este tiempo para Nos van a atacar Es que me lo están poniendo a huevo Si es que me lo están Pues si es que me lo voy a pasar pipa Yo esta serie Esta serie va a ser triunfal Bueno, ¿y esto cómo va? Vale, pues aquí lo tenemos Eh... Cuesta 5 personas Cuesta 6 personas Cuesta 39 ¿39 qué? Eh... Paga Con creadores points Ah, vale, vale, vale O sea que si tú te vienes aquí Esto es el simbolito Del creador points Ok, 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 ok Vale, vale Mucho más fácil Mucho más sencillo Ha cambiado todo Para bastante bien Dice Eh... Raro paella de mamá Y luego Eh... Común cabeza De la isla de Pascua Tarjeta que se intercambiaran Una vez que llegue el Omni Hombre, pues A ver Yo creo que podemos tradear Con un poquito de esto Un poquito de esto Y con un Cataratas del Niágara Me cuesta 3 nuggets A ver De momento no Pero está bien, ¿vale? Y el Omni va a llegar a tradear Cuando llegue aquí Puedo aumentar la velocidad Cuando eso, vale Esto todavía no está Tal Y ordenar Vale, para que me traigan comida Agua, madera, piedra O lo que sea Muteol, tal Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Notificado out Ok Ok, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Vale, de momento eso Que me traigan eso Vale, a ver Nos van a venir a atacar, ¿no? ¿Qué tenemos para defendernos? Por cierto Vamos haciendo algo rápido de defensa No es que tengamos Mucho Vale, ya tenemos para hacer las granjas Apuntaros Lo tenemos para hacer las granjas Y en plan defensivo No tenemos ni papipas, ¿no? Vale Porque está haciendo ahora El tema defensivo de la caza Vale O sea, que no van a venir a atacar Pues que vengan, que vengan A ver Como lo digo No tenemos todavía ejército Se puede hacer ejército Vamos con calma Vamos con tranquilidad Quiero un comienzo tranquilo Pero bien planteado Me gusta esto Me gusta esto Va a llegar el ovni en 35 segundos Quiero ver como llega el ovni Va a llegar el ovni Vamos a buscar Los que vienen a atacarnos Vamos a repeler Porque vendrán dos gatos No creo que vengan más Y vamos a empezar a hacer atalayas Vamos a empezar a hacer defensa Vamos a empezar a hacer un poco de todo ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien Vamos bien para acabar Para acabar con un poquito de acción Vale Dos minutos No, esto cuánto queda Ya ha venido, ¿no? Y se supone que me ha dado lo mío Entiendo, ¿no? Común Lanchera de oro Dieciséis de comida Ah, esto Ah, bueno, vale, vale Esto es que me da piedra Y... Ah, pensé que me iba a traer un monolito No, no, no Me da piedra Y lo que quiera que sea Eso que ahora mismo No controlo No me acuerdo Que es esto ahora mismo Pero bueno Y me da piedra Y si lo pongo encima Madera Ah, vale Madera, piedra Y esto me trae comida Vale, 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 vale Y entonces aquí me trae agua ¿Para qué quiero agua? Por si me quedo sin agua Claro, evidentemente Vale, vale, vale Ok, ya está Pilla el tradeo Listo No se vea el ovni Yo esperaba que se viese al ovni bajar y tal Y que viene y se va Pero no se ve el ovni Está bastante bien Bueno, pues Veinte segundos para que nos ataquen Espera Espera Esto Vamos a prepararnos Terremoto Uff Venga Rayitos Vale Vale Entonces si yo ahora hago así O sea, me vienen a atacar Yo ahora hago así Me vengo aquí Y pongo exiliados ¿Se verán por el mapa o no? ¿Se verán de amarillo por el mapita o no? No, no Supongo que no Vale, quítame esto ¿Dónde estaban los exiliados? Ponme esto, por favor Igual que lo quito lo pongo Exiliados A ver que les pierdo rápido Vale Ahora sí Quítamelo Vale ¿Vienen a atacarme o no? A ver Recordemos que yo no puedo meterle aquí un rayo ¿Veis? Está bloqueado porque está la cúpula Solo podría meter a tropas Mira, mira, mira Pasan todos militarizados ¿Eh? Con lanzas y todo Bueno, bueno, bueno Increíble Como os voy a venir para mi base Os crujo Uf, además es que no están lejos, ¿eh? Vamos a echar un vistazo rápido Si veis alguna pepita por aquí danzar Les crujimos la vida, ¿eh? Nada, ¿no? Claro que, a ver No puedo atacarles directamente Pero un ratito aquí Y que se prenda fuego Cuando avancen un poco más sus construcciones Lo mismo sí que les cae Vale, parece que no me atacan O al menos eso parece Así que nada Vamos a seguir con lo nuestro Vale, más residencias Más casas Va todo bien Va todo perfecto Vamos rellenando las cosas de agua Luego ya Y podremos Aumentarlas y demás Así que vamos con lo básico todavía Mira, ya tengo la caza también ¿Puedo ponerle ya...? Espera que me vuelvo para atrás Que estamos por aquí Sí Ya está todo controlado Todo hecho Todo tal Vale Y el refinado Ojo Ah, vale, vale En cuanto activo el refinado Me activa todo lo otro ¿Sabes? ¡Qué grandes son! Vale, vamos a empezar por aquí Para que me terminen Todo esto de aquí Y luego ya Aumentamos Vale Eh, granjas Queremos granjas Ha fallecido por infección Finalmente obtuvo A las vacaciones Que tanto quería Vale, perfecto Vamos con las granjas Tenemos granjas por aquí, ¿no? Hemos dicho que defensivo Teníamos ahora La cabaña de cazadores Y una nueva entrega Vale, eso es que me han dado La comida, ¿no? Nueva entrega Tu pedido acaba de llegar Asegurarte de visitar El mercado negro Para recogerla Y como Como lo recojo Vale O sea Recojo así Y recojo así ¿No? Priorizar Cancelar No, a ver Cancelar 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 No controlo esto todavía Cálmense Cálmense Cancelar Todas las órdenes No quiero que me traigas Nada ¿Por qué me? No, hombre No, no me traigas Nada Esto era un tradeo Para probar Ya está Pero no hace falta Que me estés trayendo Todo el rato eso Vale, así que con calma ¡Uh! Que se nos despistamos Enfoque científico Propuesta de ley Propuesta de ley Enfoque de la religión Prohibición de anticonceptivos Prueba anticonceptivos Que necesitamos nugget Ok ¿Y este señor Que necesita? Madre mía Se me va todo, eh A ver, a ver, a ver Calma, calma, calma Calma Cálmense Cálmense Que se nos está yendo Esto de las manos Vale ¿Y tú qué quieres? Usa el poder de la guinesis Para coger el cadáver Y colocarlo en el cementerio Ahora me lo dices Pero, pero ¿Dónde está tu colega? ¿Dónde está tu colega? Que lo mismo Escúchame Que a tu Que a tu colega ¿Dónde está? Pero ¿Dónde ha palmao? Vale, eh Lo voy a hacer Pero ¿Dónde está? Ah, vale, 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 vale Que nadie se lo Válgame ¿Qué os ha pasado a vosotros? Espera, espera, espera Con calma, eh Vale ¿Ese está de una? Cuidado Que si me lío a recoger ahí Me hace un... Vale Venga Y dos ¿Ya está? Espera, espera, espera ¿Pero por qué estáis todos enfermando, macho? Que hay una plaga de... De que habéis bebido agua tóxica ¿O cómo va esto? Vale Ya está, ya está Vale Vale ¿Todos calmados? Todos tranqui... ¿Ya? ¿Alguno más hay que curar? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis bebido agua de donde no debíais? Pero bueno ¿Y este que va a tu loco? Ya está Lo que... Lo que sea No celebra nada ahora mismo Que me está poniendo nervioso ¿Hemos controlado la plaga que había? Porque eso era una plaga, eh Toma Para que no te mueras Y bebe agua ya, por Dios Necesitamos mucho más pozos de agua Por lo que veo, eh Y repartirlos más Hay agua por todos lados ¿Qué queréis? Pero bueno Qué gente Qué gente Vale Aquí vamos a meter A un trabajador Aquí vamos a meter a otro Perfecto Vale Yo creo que vamos bastante bien Tenemos que meter las granjas ahora ¿Esto qué es? Un comedor Vale Metemos a este de 15 Perfecto Ok Vale Ahora hay que hacer las granjas Pero yo creo que eso ya lo vamos a dejar En el próximo episodio Porque tenemos que buscar los frutos Y tenemos que buscarlo todo Vamos a relajar esto un poco Llega otro invierno Vale Encima son medio larguillos Pero bueno Pero bueno Vamos bien Los exiliados están mojas con nosotros Con lo cual Vamos a tener que zumbarle la pandereta No muy lejano Ya os digo Seguramente no dentro de mucho Luego a partir de aquí Tengo otra cosa para elegir Que sería esta Y a partir de ahí Vamos viendo ¿Cómo vamos con el tema de... De... Vale Luego me falta el de corazón roto Ya veremos cómo lo hacemos Y a partir de ahí Que vayan saliendo todos Me parece guay Entonces Dicho esto Lo tenemos todo bastante controladito Está todo bien Tenemos 31 nuggets Si sobreviven al invierno Necesito que la natalidad suba un poquito Así me gusta Mira Es decirlo y mira Se ponen a ellos Es una cosa increíble Así me gusta Que la natalidad suba Porque necesitamos muchos más nuggets Y poquito a poco Yo creo que lo tenemos bastante bien formado Ahora se va a venir Bueno Lo mismo Mientras El último vino por aquí ¿Verdad? ¿Me puedes quitar la nube por favor? Que me... Me estorba un poco Gracias El último vino otro loco Por aquí Puede ser que vengan por otros lados Es que luego ves un lobo ahí Vale ¿Estamos controlando? Pueden tardar un poco en venir Mira que hay un lobo ¿Será ese el que ataca? No, no Luego vienen todos locos los lobos ¿No vienen los lobos? ¿Aguantamos bien? ¿Sí? ¿Todo va perfecto? Nada, ¿no? Vale A ver Seguramente ataque el lobo No sé cuándo Como ni por qué Además por aquí tenemos a uno suelto Que va a ser el primero en caer Es que lo estoy viendo Está talando árboles Estoy vigilante ¿Vosotros los veis los lobos? Aquí Mira si veis Aquí hay dos lobos Tengo una visión Periférica Vale Lobos atacando Pero parece que no atacan ¿No? O mis nagues Se los han cargado Y no han muerto ninguno Cosa que me parecería muy extraña Conociendo a los nagues Es que dice Lobos entrando a atacar Y hay uno Campando a sus anchas Aquí ¿Qué dices tú? Pero por el amor de Jesus Vale Parece que todo tranquilo Y no me atacan Así que está bastante Bien la cosa Luego seguro vendrán Y de repente empezarán ¡Oh! ¡Muerto! 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 Pero bueno, da igual En el caso Como iba diciendo Para el siguiente capítulo Seguramente nos pongamos Con el tema de granjas Mira, 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 mira Mira, mira, mira Se quiere decir que me voy Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pues escucha Hay que probar Los poderes, ¿no? Sí, a ti no Hay que probar los poderes ¡Uy! Se baja a uno Vale Mira cómo corre este Mira cómo huye Anda Ojo, espera, espera, espera Que se nos va de las manos Que esto luego No tengo lluvia Sí, tengo lluvia Sí, tengo lluvia ¡Eh! ¡Shh! Calma que se me va de las manos Vale, 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 vale Mira, el agua deshace Bueno, así el fuego Lo que la deshecho Vale, vale, vale Ahí ya tenéis para recolectar ¡Uf, qué nieva y todo! Bueno, increíble Pues no vamos nevando Mira, ahí no Ahí sí Como está lloviendo Y hace frío Nieva Acabamos de hacer ¡Qué nieve! ¡Increíble! Bueno, pues así nos vamos Espero que os haya gustado Y en el siguiente más Y como veis Hemos empezado con nada Y ya se nos va a poner la cosa Calentita, calentita Verás tú los exiliados ¡Nos vemos con más! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!